Tu recuerdo pica adentro como sana Llevaré vida sana cuando urja vender esperma Fijo que se entorra lo que te reencarnas Me va a ser perra irte con mi rabo entre las piernas No es por nada pero no estaría mal sin palmas Dirá alta el karma que actuaré mientras duermas Yo sé farsa y farla satán robando almas Perdón jamás fue intención volvente una enferma Cambiar las tornas ahora no quiero yo Antes que haceré los coros a tu rap me auto de joyo Palos sin hielo de gran barceló Cuidado que no todo en la vida es tanto sollo Guardo tu foto pa' las pajas amor Como un preso de permiso hoy subió del tono Día buena 60 días malos yoncor Yo quiero la cabeza como un zeta en sangre y plomo Un lomón solo el bienestar efímero No pa' ti un cabrón tú pa' mi un chocho húmedo Pa' el banco puedo ser un yonco o un número Llego a saber como es el mundo y me quedo en el útero Parecéis cuadrúpedos estoy ya poniendo el culo Al tejir al cielo me quedo en la tierra solo La alegría se compra y él trae a tu rulo El dolor viene al comprar el amor me regalo Converciéndome de que te odio Si tienes que rectificar no fuiste tan sabio Es por champán si llego al podio Opción más factible es homicidio Antes que compartir tus labios La vida no tiene ningún sentido Hoy yo no tengo el de la vista estoy ciego El gusto sin tu peso lo he perdido Tengo el olfato roto y el tanto hecho al fuego Yo que todos los días madrugo y mi Dios me ayuda El techo se acaba y me jalo las paredes Yo y mis ojos verdes tú y tu parte oscura Yo y mi carne dura que tú ya no muerdes Dime que quiere entre mi hija de puta Yo de ti que te largue de esta órbita Que nos drogamos pa' notar la patata Porque por la taquicardia ya no sé si palpita Colega, no se quita cualquiera de la droga Es más fácil que el racing gane la liga Y ni la juega Pa' los de cerca sin marca ni eslogan Chupa polla, te va a faltar saliva pa' la pega Todo llega, toma lo puntual, lo bueno tarda Pa' oídos necios, mis palabras son sordas La verdad duele y todos suelen mentir Yo borracho pienso en ti, tú ni sobria me recuerdas Tú vas por la borda, cerda, a ver si salgo a flote en el yate Jumela, chocolate, camarote Si busca guita deja el rap y vete a usted Porque que yo sepa esto da de tome los billetes Paso de clubes, soy de calle sin raubes La nieve normal cae pero esta me sube Yo, con ansias de vendetta como Uber En concreto contra el cuerpo policial como Uber No escondo bien, no lo ven los hijos puta Hermano que hacer si no que no estamos pa' multas Porque dejarlo no lo voy a dejar nunca Palacea burka con agujero en la boca Y chupa, como si fuese Calipo El motor gripo, empujo el carro con mi equipo Inocencia, se largo y nada más se supo Conciencia es una voz a la que pongo el paladrapo Me escupo y me cago en todo, sobre todo en tu grupo No escapo, me siento a gusto en esta ruina Nena, fuma rama, relaja, abre el papo Lo chupo, te hago la brasileña cocaína Ladro los de arriba con IVA multa eres Yo menos cabrón y sufro condenas peores Por sustraer licores desde ya que atacaré Comer sin chito, en restaurante cinco tenedores ¿Qué cojones eres pa' opinar tú aquí? Tú por imbécil, yo por la nariz, ambos miliquis Pa' aquí baja coqui, Julio a tu clica de kinky Soy maricas como Beckham, Flanders, Stinky, Winky, Madrid Veo mucho listo, mucho tonto, tonto eres tú Listo el que curra para el deep control Despierto con todo, que curo con dos canutos Espero el chungo, que el fin del mundo llegue pronto Joder tanto, no poder volver atrás Me esfuerce como ortigas, como heridas con sal De tanto correr, la vida pierde más Así va, sin mucho que perder, con mucho que olvidar Lleváis careta como el de Scream Merecéis trato a patas como putas en serio Tomaré cristal con mi chaval como briefing Drogatiente igual que un muffin a la gorda que va al crim Por fin, el leño vence al insomnio Con Julio Gen y el pollo mano a mano en el baño Falsos fantasmas como un cuarto milenio En tu gremio yo venía un día pa' estirar a paños Jodo al rebaño como un lobo con hambre Me jure el fin de año o el septiembre de nada sirve Bestia, más de puerta abajo que de timbre Tengo poco y ahora ves lo más valioso, ser libre Madre, quise llorarte de alegrías Pero todo son malas noticias que creías Dame un arma, fila y un policía Que yo le hago piezas como albeta en la satanería María, afeta, afana, tarjetas quemadas Calas cansadas como los tuarens del Sáhara Pero no sé qué, que no sé ni si llegará No digo patata, no braga y capucha ante la cámara Lámpara de no ser, eso es un olor, me lo gosto Como al cascarte el mozo, el corto al sacarla eso Hostiazos, contra la pared del calabozo Hasta la polla, pensando quebra ella En mis huesos me expreso En verso, en mis sesos, por las páginas Yo, si te cuento lo que pienso, te acojonas Que te quiera, te hará nadar en lágrimas A mí me odian en día, oh, perdida el mercado La vida sería hostia, los días menos oportunos Yo, si vivieran Arabia, no tendría manos Unos caímos en los gramos, otros no Pero bueno, prefiero morir así que vivir sano Tiene más de humano esa roca que ustedes Errores, cuidar amor más que amistades Se cuatro en cuarteles, se dos en celes La vida es, te jodes o te jodes, ¿qué prefieres? Mujeres, pueden ser malas putas, buenas monjas Doblado de has, cuesta más saltar las verjas Unos hacen graf, otros rap, otros cajas Se alegrarán la vista, estallarán tus orejas Maja, ¿por qué no te alejas? Te largas, quiero un arma cargada Y un madero cara a cara Apagao, va, dame una descarga o droga Nos quieren joder como abirteis en tribunal de Ankara Ni por ni para, no busco nada para hacer esto Y uno llama en rap, yo soltar lo que hay dentro Relatar momentos en barcos Dándole al blanco, privando al 100% de descuento Mi aliento, aquí mi café y whisky de Eroski O el nivel, lo que sé, el caso es que es gratis Escribo mamá como Bukowski Como Lechowski, como casi todos polaquí Si me caso va a caer nieve, ni arroz ni confeti ¿Quién está al lado por interés? ¿Quién está por ti? Yo, gasto en porro lo que gastan en mi sprint En enero cierra el corro, que corra el aire en abril Yo me quejo si no hay curro Si lo hay porque madrugo Si me drogo, no Aunque le me queme como fuego Empiezo a ir ciego a enloquecer A no ver, a ver chica, ahora no Ya mejor hablamos luego Me disfruto, si faltan latas y calutos Estos, van a morir pronto a los corbutos Me insulto de sacato, me mato asesinato Mejor cartabomba desde el anonimato Y punto, mato ya de esto Y tan jóvenes, me siento atrapado como un texto entre márgenes En mi cielo hay falda, en el de a las vírgenes Si me siguen corro con Navarro en San Fermín Minifer será el fin, por follar sin medios Si Dios nos creó fue pa' darle cuerpo al odio A mala enfermedad, peor remedio En algunos casos deberían premiar por homicidio Como novio no te sirvo Creo que novio para muchas putas significa siervo El amor es un estorbo Y el rencor es necesario pa' vivar los recuerdos Veo mucho experto en teatro Pa' dejar de ver empiezo a darle a las litros Tu culo roto, postura dinacuatro Amanece nifos y tururo, fumo sin filtros Empezará de nosotros la luna La vecina, las cajeras, ahorra más Mi parte animal, gana la persona, nena Acepto y no, pero nunca hoja El todo impide ver los detalles Pienso en mí cuando le digo que la follen Bajo vibras que ni hinchas del valle Puñalas, ya no vienen desde atrás porque se instruyen Y eso en el ayer me destroza el presente Somos reincidentes como Miguel Montes Hasta el día siguiente hay aguante amor Asómate al balcón, dormiré en el banco de frente Vete, baja, verte en nostalgia La magia es como Betacristal la bujía Como Atleti contraataque mi estrategia Deja de elogiar y ponte a tragar lejía Mía, mía, vas a ser mía a toda costa Si fueras puta de la de pagar no habría pasta Por suerte fuiste de las otras Hoy vuelvo a arrastrar con el sean hacia el portal A las tantas Como cuesta levantar cuando caes Como cuesta resistir cuando sonríes Coge tu priva mientras te distraes O si o no, mamá la aporta pero no me líes Y ese otro es especímenes por madriles Miran panes, úlceras, estomacales Mis dos están haciendo movimientos de alfiles A más años, más daño en órganos vitales Entre semana procuro hinchar más hierba Alejarme de la selva de la parla Me junto un día con jate pa' hacer esta mierda Pa' soltar mierda, no para veros degustarla Aquí la chusta no se mata, se encierra La vida se bebe amor, no enjarra La zurra abre fosas, cierra puertas Aquí voy a enterrarte antes que la hacha de guerra Mejor a solas con mi mente que con cierta gente Y eso que es bastante deprimente Vete, no quiero verte Si vuelves traverde o cristalmente fuerte Se pinta más por aquí que en alta tax Simplemente es elegir barril, botellino, paz Hasta la droga, golpe, reviento el pack Decísima, niga, y todavía queréis su paz Soy simpa, pido pulpo a la gallega Dime cabreo, colega, no llevo a farlopa Tanta copa ciega, ya no veo la pega Con la droga no se juega, tan cerca se atrapa, va Dudo en te consumir o no Porque no se que es peor, si la droga o el mono Notas con bocas de pelícano Este veneno que hace que todo sea menos monótono Menos monótono cabrón